hola amigos de vive tu auto y bienvenidos nuevamente a joyas rodantes qué tal esta joyita que tenemos hoy aquí una for panel 55 yo les voy a hablar mucho que sea sebastián quienes cuente sebastián bienvenidos a vivir tu auto hombre muchas gracias por estar aquí no gracias a ti yo yo no sé por dónde empezar con esta camioneta hermano es que primero es muy grande pero también es muy extraño verla por eso está aquí en joyas rodantes cuéntanos sobre esta panel hace cuánto la tienen porque llegaron a ella va perfecto es una camioneta una form panel 1955 la tenemos aproximadamente hace unos 14 años ok papá siempre tuvo como la visión de este tipo de carro porque como tú lo dices no es muy común encontrarlo nada común entonces nada la restauración duró aproximadamente unos 10 años 10 años o sea de los 14 llevan la familia llevamos muy poquito ya pues teniendo las y como ya en el final final o sea ya de aquí no sigue nada más ya tener las modificaciones en el motor así bueno ok esta pintura me imagino que no fue fácil llegar porque el color además porque la combinación se inspiraron en algún carro en algo el clásico de pronto la original de pronto ok el color está inspirado en una harley devinson que fue la de los 105 años estaba pintado igual de ese mismo tono se llama cobre y pues el negro que es la capota ok esa es la combinación de la moto tal cual de los 105 años ok es una es una pintura yo no le veo o sea como les digo es perfecta debe tener un montón de capas me imagino cuánto se moraron pintando la usted la pintaron la mandaron pintar cómo fue ese proceso desde la modificación en general fue difícil darle el tono porque el brillo y todo como pues como se esperaba fue fue bastante difícil y si tuvieron que darle bastantes capas de de laca para que diera ese brillo estos rines que son 17 ok 17 pulgadas de mustang mustang como 80 y algo como 86 84 84 ok pero son vienen así como tal de fábrica o le hicieron algo no tal cual tal cual tal cual los brillaron me habías de pronto comentado un momentico y ya solamente es nada más listo hablando del exterior que está precioso ahora vamos al interior esto parece como una especie de habitación de sala pero con un toque hermano como de de cabaña muy bien terminada porque tiene esa madera tan bonita porque porque dejaron el tema así suelto y no le metieron una silla yo sé que estas camionetas originalmente venía como para transporte en su momento quisieron conservar eso como de furgón como tal o pensaron algún momento en ponerle algo más por dentro y esas camionetas originalmente eran de la policía ok también grabaron varias vueltas de ciclos de bicicleta ok los graban desde esas camionetas ok entonces como tal siempre ha sido así o sea nunca han tenido sillas y eso entonces pues sí quisimos como como guardar conservar esa originalidad bueno ya llegamos a la parte final de de joyas con esta joya esta panel 55 de pertenece tú perteneces a un club muy especial amigo de vive tu auto que se llama fierros colombia cuéntanos un poquitico de fierros colombia bueno fierros colombia es un grupo demasiado grande con unos carros espectaculares somos o sea somos más que un grupo somos una familia bueno bueno sebastián pues muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu camioneta la verdad te felicito ojalá la puedas seguir manteniendo así de hermosa bienvenido a la familia vive tu auto no gracias a ti hermano este y usted es pendiente de más joyas rodantes aquí envíe tu auto